Fue una tarde como esta, cuando de ti me enamoré, recuerdo el minuto exacto, cuando te extendí mi mano y te dije, ven, acompáñame, si tu ser lo dudó por un instante, en ningún momento me lo demostraste, tomaste mi mano y sin hacer una pregunta, a mi lado caminaste, de esa memorable tarde, en la hora 16, minuto 22, hoy se cumplieron 30 años, yo tenía 26 y tu 22, cuando juramos amarnos y cuidarnos, para siempre los dos, lo supe desde el primer momento en que te vi, te pedí que me acompañes, cuando mi mano te extendí, mas no te dije adonde, pero creo que tu ya lo sabías, me acompañaste a mi vejez, hoy más que nunca, contigo quiero pasar el resto de mis días, ven, acompáñame, ya no soy el joven en el cual ciegamente confiaste, ven, aún tengo mucho que mostrarte, te prometo que nuevamente sentirás, lo que sentiste en aquella tarde, cuando de mi te enamoraste, ven, acompáñame.